En este parque practicamos deporte hace un año, mientras estaba en sus buenas instalaciones, que tenía sus puertas buenas, su buena iluminación, las mallas en buen estado y los árboles buen cuidado. El estado actual de las canchas, por decirlo así, es un poco mediocre, ya que no le han dado el cuidado necesario, las puertas están dañadas, el alumbrado de las lámparas no sirve, solamente hay dos lámparas buenas y las otras dos, ni idea de qué se hicieron. La cancha en este momento no está apta para practicar ningún deporte, ya que a esta cancha le hacen falta sus dos arquerías y en donde estaban ellas hay unos huecos con mucho peligro, ya que eso tiene hierro. Y cualquier joven o cualquier niña que practica en este lugar se puede cortar. Estos parques se han dañado solamente por el simple hecho de que está cambiando administración y siguen cambiando administración y así sucesivamente. Entonces ninguno de ellos es capaz como de meterle la mano a esto. Si no le saco dinero, no hago nada por el municipio ni por los parques, entonces esa es la ideología que tienen ahora mismo. El estado de su 100% cuando nos la entregaron está en un 60%, vemos que hay cosas que se han deteriorado. Primero que todo vemos el estado de las luces, que simplemente son dos luces las que están funcionando en este momento. Tenemos algunos riesgos con la parte de la puerta, ya que está un poco deteriorada, lo cual representa para nosotros un riesgo locativo dentro de la cancha. Yo hago parte de un grupo de los entrenadores de acá a Vole y yo prácticamente de lunes a viernes, pero dos veces por semana entrenamos en otra cancha que es en San Gregorio. Pero acá venimos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Usted utilizaba la cancha sintética de fútbol? Al comienzo esa cancha era impactante aquí en Montelíbano porque era una de las más utilizadas, por decirlo así, como era nueva y era el municipio, se tenía que pagar una mínima cosa. Pero mientras que se fue deteriorando y las personas igual no cuidaban esas instalaciones, todo el dinero se fue como de fumando, no se sabía qué se hacía con el dinero que se ganaba en las canchas sintéticas. Al transcurrir el tiempo esa cancha, miren, ni ha pasado el año y ya está toda dañada. Y ya ahí no hay lámparas, no hay alumbrados, no hay nada ahí. Esa cancha tenía un costo de 25 mil pesos, era un costo mínimo con referente a las demás canchas sintéticas. Por eso esa cancha estaba muy llena casi todo el transcurso del día, desde a partir de las 4 de la tarde en adelante. La verdad es que yo como presidenta de la acción comunal de aquí, de este barrio, me da tristeza porque fue una obra que nos entregaron a nuestro barrio y que esto fue la alegría de todo Montelíbano porque fue la primera obra y la primera cancha sintética que le entregaron a Montelíbano. Pero en estos momentos nos da tristeza por lo que la cancha está totalmente destruida, el parque está prácticamente deteriorado. Las máquinas están todas dañadas. Yo no sé qué pasó con la administración que tenía el parque, porque aquí todos los días había 5, 6, 8, hasta 10 partidos. Y cada partido a 25 mil pesos, pues yo creo que el parque, la cancha dio para sostenerse todo el tiempo que uno quisiera. Y yo me da tristeza porque yo fui una de las más favorecidas de aquí del barrio como presidenta y que tuve la oportunidad de que me arrendaran este kiosco, porque yo soy presidenta de aquí, pero aquí pago un arriendo de 300 mil pesos. Pero en estos momentos yo he dejado de pagarlos porque la vida de este kiosco es esa cancha. Y nos da tristeza porque a estas alturas todavía no hemos podido conseguir una respuesta. Le preguntamos al que recibió ahorita, al señor Víctor, y nada que se ha pronunciado. Las máquinas están todas dañadas. La otra cancha. Me da tristeza porque los niños de nuestros barrios de aquí estaban muy emocionados con la cancha. Hoy en día están jugando por ahí al frente de rehabilitar en un lote que ahorita que estaban pagimentando se sacó una tierra de ahí y allá están unas, este, ¿cómo le diré? Unas alquerías de palito. Allá están porque tampoco han sido tan de mala que tampoco han podido disfrutar la otra cancha. Porque nunca tienen la oportunidad de jugar porque todo es voleibol y voleibol y nuestros niños del barrio no tienen esa oportunidad de divertirse aquí en el barrio. Entonces yo le pido a la administración, por favor, ¿qué se va a hacer con la cancha? Si es que nosotros, yo como presidenta de Acción Comunal, me tocará reunirme con la comunidad del barrio a ver si nos entregan el parque para ver nosotros qué decisión vamos a tomar con el parque. Yo como presidenta puedo tocar puertas en otras partes y conseguir ayuda para arreglar la cancha porque esta es la vida de aquí del parque, la cancha. Yo sin esta cancha este kiosco no tiene vida. Yo aquí no vendo. Mira, aquí tengo todo eso, son mecatos que están ya vencidos. ¿Por qué? Porque si la gente no está jugando, no hay quien compre mecato, no hay quien compre una gaseosa. Entonces a veces me da tristeza con todo lo que nos está pasando aquí en el parque Bernal de Espina a pesar de que fue la primera obra tan grande y bonita que nos entregaron a nosotros a la comunidad de aquí de La Candelaria y todo Montelíbano. Entonces por eso le pido de corazón al señor alcalde que se ponga la mano en el corazón. Colabórenos con la cancha y que también se nos colaboren con esa otra cancha. Mire, ocho meses tienen esas alquerías, están encerradas ahí. ¿Qué me dicen los niños, señora Belsaida? Déjenos jugar ahí. Déjenme que nosotros pegamos esas alquerías allá. Yo eso no lo puedo hacer porque yo no estoy autorizada para eso. Entonces sí me da tristeza. No es que estoy hablando mal de la administración ni mucho menos, sino que es que por favor colabórenos con el parque Bernal de Espina. No podemos dejar que se destruya. Si no, que no nos entreguen a nosotros a la comunidad. Que nosotros veremos a ver qué hacemos con el parque Bernal de Espina. Que se pongan, no sé, la mano en el corazón o no sé si tienen hijos, hijas, que practican algún deporte. Y si ellos vienen acá, ¿ustedes qué pensarían con respecto a esto? Bueno, primero que todo decirles que no abandonen estos espacios, no abandonen estos lugares porque es donde comienzan los deportes acá en Montelíbano. Agradecerles de una u otra manera por el desarrollo que hayan hecho este parque, que ha sido un lugar muy importante para nosotros empezar a que el voleibol crezca. Hablo particularmente por el voleibol, pero de todas maneras también están otros deportes, como fútbol. Acá también se practica básquet. Entonces a que no olviden estos sitios que siempre estén en su mantenimiento, que los invito a que no los abandonen. Ese es como mi mensaje para las autoridades, que no abandonen estos lugares.